Bueno, despidió a los órganos correspondientes ver prudencia en sus resoluciones para evitar que haya más obstaculizaciones de este proceso de renovación de cortes que tendría que estar terminado según plazo constitucional el 13 de octubre. Ayer el presidente del Congreso, Nelly Ramos, también señaló que aunque el tema no está en agenda por alguna moción privilegiada podría de pronto incluirse. Y de hecho hay que recordar que el presidente Bernardo Arreo también reiteró que los diputados eran una gran responsabilidad histórica en el tema de la elección de cortes. Hemos invitado hoy a tres diputados y ya me dicen que dos están con nosotros así que los voy a presentar en este preciso momento. Nos acompañan la diputada Andrea Reyes de la bancada Semilla y el diputado Bayron Rodríguez de la bancada Todos. Ambos gracias por estar acá. Empiezo con la diputada Reyes. Diputada, ¿cómo van las negociaciones en el Congreso para elegir magistrados? ¿Qué puede contarnos? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, contarles de que nosotros todavía estamos en esas intensas reuniones de negociación para poder elegir magistrados. Nosotros vemos con optimismo este proceso. Todavía estamos terminando de ajustar estos listados para poder darle una respuesta a la ciudadanía. Como les digo, lo vemos con optimismo porque vemos que hay posibilidad de poder hacer una renovación de la Corte Suprema de Justicia. Por lo menos que es algo que tenemos pensado para el día de hoy pero todavía aún hay que llegar a los acuerdos con las distintas bancadas para poder lograr este objetivo tan importante para el país. Diputada Reyes, ¿en qué basa usted su optimismo? Pues en el hecho de que el listado está bastante más saneado, el 26 está bastante más saneado que en otras ocasiones como ha pasado en otras comisiones de postulación que esta vez hay alguna posibilidad y contamos con buenos perfiles que llegaron a ese listado y que también hay un ánimo de parte de los diputados de poder tener esa visión en el sistema de justicia y por primera vez estamos viendo que hay una intención de esta naturaleza. Nosotros creemos que esto puede llegar a buen término pero aún estamos trabajando para que eso pase. Paso ahora con el diputado Bayron Rodríguez de todos. Diputado, la semana pasada el parlamentario Luis Aguirre, jefe de la bancada cabal, dijo en estos micrófonos que ya había votos suficientes, o sea, ya había un cierto consenso para ocho o diez magistrados de la Suprema y más adelante en notas de prensa se ha conocido que dijo que hay cien nombres ya mencionados con votos para las salas de apelaciones. ¿Qué opina usted de eso? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Felipe, a toda la audiencia de mis horas unidas y a la compañera diputada. Pues bueno, yo creo que el primer tema es importante establecer que el Congreso, ya lo decían ustedes al inicio, se enfrenta a una jornada histórica y muy importante en la vía nacional, en la vía judicial, pero también con el ánimo de la esperanza de justicia de los guatemaltecos. Quiero decirle que en las últimas semanas, como ha sido público y ha sido bastante transparente, por creería yo, todas las bancadas se han recibido a diversos perfiles de profesionales del derecho, se han escuchado muchas personas que han presentado sus expedientes, personas que tienen pues una carrera muy amplia, tanto en el tema académico, en el tema profesional. Sin embargo, hablar en este momento de los consensos, yo creería que los consensos pues están ya en sus momentos finales, es prácticamente ya cuestión de horas para entrar nosotros al pleno, estamos ya convocados a las diez de la mañana, por lo que se habla, pues puede ser que el día de hoy se emocione y se entre a conocer alguna de las dos listas. Hablar, si se tienen más de ochenta y cinco, noventa, cien votos, pues habrá que verlo en el pleno, yo creo que se han hecho los esfuerzos suficientes, los listados pues han sido, las comisiones de postulaciones hicieron un excelente trabajo, yo creo, de presentar perfiles académicamente idóneos, profesionalmente idóneos, yo creo que esto da una semblanza a que el día de hoy, si es que se entra a conocer, se puede entrar a conocer, con ojalá una mayoría arriba de ciento en votos, ciento cinco votos, para darle mayor legitimidad a la elección de las víctimas. Bueno, diputado Rodríguez, usted prevé que esta elección se prolongue o que sea algo que se vaya más expedito? Bueno, recordemos que normales que tienen, que en el caso de las salas de apelaciones se eligen en primera la ronda de titulares y posteriormente la ronda de magistrados suplentes, esto siempre pues lo hemos visto históricamente, que ya han estado en el Congreso, en otras legislaturas, pues esto les genera siempre las rondas de votaciones que se tienden a extender. Yo creería que, pues, esto puede suceder, es una gran cantidad de perfiles a los que se deberá someter a votación, por lo cual seguramente no será una jornada sencilla, pero ojalá podamos elegir conforme a tiempos y el trece de octubre los profesionales de derecho puedan tomar posesión en las magistraturas. Gracias, diputado. Paso ahora con Manuel Archila, el ex parlamentario de cabal. Diputado Archila, gracias por haber atendido esta llamada telefónica. ¿Cómo está previendo usted la forma en que se vote? ¿Qué es lo que usted vislumbra, si es que se hace hoy para las próximas horas? Buenos días. Muy buenos días, Luis Clifo, y buenos días a la audiencia de Emisoras Unidas, a mis compañeros Bayron y Andrea, que escuché por ahí, que estaban también en el programa, y bueno, estamos frente a una elección histórica por la importancia que representa la justicia para el sistema democrático, y esperamos una larga jornada, ya que se vota de uno a uno, pues, tanto por los tribunales, como por los suplentes, y tanto en Corte Suprema, como en de Salas. Entonces, ya la CC dio, pues, la vía expedita para que se pueda realizar el evento, aunque no está agendado en el orden del día, esperamos que alguien de los compañeros diputados pueda mocionar para que se pueda proceder a tan importante acto que ocurre, o debe ocurrir, según la ley, cada cinco años. Doctor Chila, tomando en cuenta que el cambio tendría que hacerse, o debe hacerse, el 13 de octubre, y le parece que esta es una fecha indicada buena, como para darse el tiempo suficiente para hacer esa votación. Sí, me parece que los tiempos están correctos, me parece que se debe tomar también la parte de las personas que están participando, que es una fiesta, y deben dar a conocer sus perfiles, se le debe poner rostro a la justicia, y además se debe relacionar con el buen nombre. Hay que ponerle rostro a la justicia y tiene que relacionarse con el buen nombre. Voy ahora con la diputada Andrea Reyes. Entre los aspirantes que serán sometidos a votación figuran a algunos magistrados que buscan reelección, y entre ellos hay algunos que han dispuesto que la audiencia de casación del periodista José Rubén Zamora se lleve a cabo el 23 de septiembre de 2025. ¿Cómo ve eso, diputada Reyes? Bueno, la verdad es que nosotros estamos, no puedo adelantarme a decir si van a haber reelectos o no en este listado, porque también es algo que todavía estamos ajustando, pero estamos tratando de llegar a los mejores consensos con las demás bancadas. Lamentable la situación de la casación del periodista José Rubén Zamora, pero creo que ahorita lo que vamos a buscar es tratar de parar esa situación de criminalización que se ha venido dando desde hace algunos años, y que la justicia deje de ser utilizada como una herramienta política, por lo menos eso es lo que nosotros venimos diciendo desde hace algunas semanas con las personas con las que hemos estado hablando, y que eso va a ser nuestro objetivo principal. Como le digo, todavía no puedo adelantarme a decir si van a haber o no algún tipo de reelección dentro de esta Corte Suprema, sin duda en este listado de 26 hay cuatro personas que van para la reelección, pero aún estamos en diúsperas de llegar a los consensos con las demás bancadas. En ese sentido voy con el diputado Bayron Rodríguez de todos. Diputado, cuando fue el proceso de postulación se habló mucho del conflicto de interés de quienes buscaban reelección. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, es un tema interesante. De igual forma, muchos de quienes fueron comisionados también participan en los diversos listados, y esto generó, como bien lo dice usted, diversas opiniones encontradas en torno si ser juez y parte es parte de la misma esencia. Yo creo que esto quedará a la posterioridad para el análisis de la forma como se eligen a los representantes y aquí nuevamente entra la discusión si la ley de comisiones de postulación y el mecanismo y procedimiento actual se debe mantener o para los próximos cinco años, dentro de cinco años debería variar. Yo creo que esto queda abierto o abierta entre la discusión que deberá tener el Congreso de la República a lo interno del organismo judicial y sus órganos ya que, pues sí, sin duda alguna ser juez y parte pues siempre deja discrepancias en el tema. Era algo que no iba a variar tomando en cuenta que el procedimiento legal lo establecía el mecanismo y a la ley, pero como bien dice Luis Felipe, esto quedará para poder ser analizado y para la próxima elección creería yo encontrar una mejor forma de elección, una mejor forma de depuración y mecanismo para elegir a los representantes y a las magistraturas en cada corte. Paso con el diputado Manuel Archila. Diputado Archila, muchos no se esperaban que ayer la Corte de Constitucionalidad liberara el paso para que se diera esta votación. ¿Cómo ha visto usted el actor de la CESA? ¿Usted lo esperaba? ¿Deputado Archila está con nosotros? ¿Aló, aló? ¿Sí me escucha, Luis Felipe? Le escucho perfectamente bien, está al aire. No sé si usted oye la pregunta. Sí, sí, sí. Adelante. atendiendo a la pregunta, le decía que sí esperábamos que fuera esa la ruta de la Corte, de la Alta Corte, ya que pues viene el recambio en las altas cortes y se sienten pues aires de renovación, aires de cambio y y debe ser pues transformado el sistema de justicia, debe ser recuperado y creo yo que ahí dentro de los elegibles hay muy buenos perfiles que seguramente pronto sabremos ahí después de los consensos con los compañeros diputados en las diferentes bancadas quienes resultarán electos. Bueno, vas ahora con la diputada Andrea Reyes diputada es público ustedes ya han descrito como transparente el hecho de que los magistrados han estado haciendo visitas a los diputados han ido mostrando sus propuestas etcétera ¿cómo ha visto usted ese proceso? Bueno, la verdad es que interesante me parece que es la primera vez que vemos un ejercicio así de intenso digamos que los candidatos van y se presentan con los diputados para presentarse para conocer a saber por quién estamos eligiendo creo que en otras ocasiones se han escuchado de procesos en los que los diputados llegaban con un listado que le daba el jefe de bloque y así se resolvía pero en esta ocasión pues está pasando de una forma un poco distinta que los diputados le ponen nombre y apellido a las caritas que llegan a sus oficinas me parece que tal vez debería haber un proceso directo que tal vez debería establecer la ley para esto para poder darle certeza al proceso sin embargo no me parece malo me parece un ejercicio importante que los diputados conozcan y sepan a quién están eligiendo y que esas personas se presenten con ellos para ese mismo objetivo en ese sentido pues tal vez digamos la cuestión sería cómo hacer que eso sea aún más transparente de lo que se está convirtiendo en este momento y mejorar poco a poco la forma de elección de candidatos yo coincido plenamente con el diputado Rodríguez en que esta forma de elección está caduca debemos buscar maneras para que entre cinco años no se esté eligiendo de la misma forma y podamos lograr aún más transparencia aún mejor participación y aún más consensos y diálogos para poder elegir a los magistrados de las altas cortes paso déjenme ver todavía tenemos tiempo así un minuto con el diputado Bayron Rodríguez de todos ayer el presidente del congreso Nelly Ramos decía que el tema no iba a estar en la agenda hoy ya sabemos que una moción privilegiada puede cambiarlo todo pero dijo que todavía se esperan reuniones para encontrar consensos y seguir conociendo a los candidatos usted cree que esto de algún modo podría retrasar lo que muchos esperan para hoy diputado Rodríguez está con nosotros sí sí está sí perfectamente bien adelante bueno yo creo que es un tema interesante su pregunta el día de ayer ya lo mencionaba usted la decisión de la corte de constitucionalidad pues sin duda alguna blinda el proceso de elección establece el mecanismo para fijar la fecha límite la fecha fatal en plazo quienes somos abogados sabemos la importancia del tema de la renovación de cortes yo creería que ya es un consenso de la mayoría de bancadas que se ha venido trabajando en las últimas semanas yo creería que esto ya no será atraso ya se tuvo la semana pasada pues el tiempo para pues verificar los expedientes recepcionar expedientes conocer a los candidatos que era lo que nos tocaba a los diputados no había otra manera de poder conocer quiénes eran los los aspirantes y postulantes creería yo que no Luis Felipe yo creería que esto sí se va a hacer independientemente sea hoy sea alguno de estos días yo creería que es en un corto plazo de la elección así debe ser y de esa manera brindar y blindar también nuestro sistema judicial y constitucional a los tres invitados les pido quedarse en línea vamos a la pausa regresamos pronto seguimos aquí en la primera hora son las nueve de la mañana con veintiséis minutos y estamos hablando de la probable votación hoy probable no segura para renovar cortes el presidente del congreso don Erick Ramos ya dijo ayer que el tema no estaba en agenda pero podría haber una moción por ahí y se menciona que esta podría darse hoy recuerden que la CC despejó el camino y ya revocó los amparos provisionales que se habían presentado los amparos que se habían presentado así que bueno en este sentido ya estamos listos para seguir conversando con en este caso ya van a ser cuatro diputados nos acompañan Andrea Reyes de Semilla Manuel Archila de Cabal Bayron Rodríguez de Todos le toca la palabra al diputado Archila pero se une también Sonia Gutiérrez de Winac así que diputada Gutiérrez voy a empezar con usted en este caso hemos estado hablando de negociaciones en el congreso de la república y tengo por lo menos seis o siete mensajes que me han enviado preguntando qué negocian por qué lo hacen bueno la negociación como tal cómo la describe usted usted es una diputada que podría darnos una idea de qué es y cómo se está negociando así que buenos días buenos días Luis Felipe un saludo ahí a mis compañeros y compañeras diputadas y a toda la audiencia de mis salas unidas bueno concretamente en cuanto a la negociación que plantea Luis Felipe miren es un ejercicio político el que se está haciendo en este momento como cualquier decisión que tomamos en el congreso de la república sin embargo el espíritu de la negociación y el cabildeo para lo que ahora nos está convocando y que hay una discusión y hay una información bastante importante que se ha dado respecto a la elección de corte suprema y salas de apelaciones pues las bancadas algo pues que no se había dado en los años anteriores es que estamos interactuando y estamos entrevistando y estamos comunicándonos con los diversos candidatos que aparecen en las dos nóminas esto antes se miraba malo incluso hasta hay juicios alrededor desde mi perspectiva como diputada de mi bancada el ejercicio de cabildeo político que estamos haciendo es que los candidatos conocer la visión que tienen pero sobre todo que su compromiso sea con el pueblo con el país en el fortalecimiento al sistema de justicia no es un compromiso conmigo como diputada o como bancada sino con el país estamos hoy hundidos en un sistema de justicia cooptado donde favorece a ciertos sectores y a ciertas élites del país hoy tenemos una enorme oportunidad los diputados y las diputadas del congreso de la república de que esta elección sea diferente a como se ha venido dando que a puertas cerradas en reuniones secretas y en pactos oscuros que se ha venido dando las últimas cortes que hemos tenido entonces para mí la negociación es un compromiso con Guatemala un compromiso con el país un compromiso con el sistema de justicia esa es mi perspectiva y ojalá mis colegas diputados y diputadas vayan en esa línea porque no es pactar bajo intereses particulares privilegiados rompamos y ahora creo que es el momento de romper esos ejercicios oscuros de negociación que de ninguna manera hemos avalado paso ahora con el diputado Manuel Archila de Cabal diputado Archila hay voces varias voces nacionales e internacionales que hablan de que en esta renovación de cortos Guatemala se juega su futuro y se juega su democracia ¿qué opina de eso? bueno Luis Felipe sí es una pregunta bastante importante y creería yo de que es un ejercicio democrático yo creo que efectivamente la justicia es un pilar fundamental de la democracia y coincido ahí con las palabras de mi compañera diputada Gutiérrez que se busca que la justicia pues sea equilibrada sea pareja y lo que se busca es fortalecer el sistema de justicia y lo que se busca es pues evitar que hayan también radicalismos y que pueda cumplirse siempre el debido proceso y que prevalezca la ley paso ahora con Bairón Rodríguez de todos diputado la parlamentaria suena de Gutiérrez decía evitar reuniones secretas que tienen que ser digamos de cara al sol que la gente las vea usted cree que ha habido reuniones secretas de todas maneras en este proceso bueno primero que nada yo creo que el procedimiento ha sido muy transparente tal como lo decían anteriormente los colegas diputados el hecho que por primera vez no sé en 20 años los diputados habían abierto sus bancadas habían abierto las puertas para que los postulantes pues vinieran a este congreso de la república pusieran caras pusieran sus planes de trabajo y sus expedientes creo que habla mucho de la transparencia de este proceso recordemos que es un congreso con 96 diputados nuevos 96 diputados que por primera vez están en el congreso de la república creo que eso hizo de alguna manera que el proceso se saneara en esta situación yo desconozco de esto Luis Felipe pero yo si también me sumo a pues a celebrar de alguna manera la democratización de este proceso que creo que ha sido un proceso mucho más transparente mucho más limpio que ojalá de los resultados necesarios y quienes sean electos pues también puedan ejercer la justicia con probidad y con transparencia no por un grupo sino por el bien común de los guatemaltecos debo decir que en las cuatro voces que hoy están invitadas en la primera hora se percibe optimismo se percibe como que se va a caminar paso por ello con Andrea Reyes desde mía diputada Reyes quienes en el congreso podrían estar en contra de este optimismo que se percibe en esta plática bueno pues es que es innegable que en el congreso de la república existen todavía grupos de interés que tienen el objetivo de prácticamente o escotear todos los avances que hemos tenido en materia de transparencia en materia de lucha contra la corrupción en materia de lucha contra la impunidad entonces pues evidentemente yo creo que dentro del pleno seguramente estas voces van a tratar de hacerme escuchar lo más fuerte posible pero yo sinceramente creo que estamos en un momento en el que vamos a lograr consensos de mayorías en los que en esos consensos de mayorías va a prevalecer la necesidad que tiene el pueblo de Guatemala en primer lugar de despolicizar el sistema de justicia el sistema de justicia busque que tenga un aire transformador y la renovación de la Corte Suprema de Justicia en ese sentido pues claramente existen esas disidencias existen esas cuestiones que tienen esos intereses bien oscuros también habrá quienes disientan de los listados a los que final de cuentas se les llegó al consenso que también creo yo que están en su derecho pero creo yo que aún ahí creo yo que hay posibilidades de poder construir algo interesante para los próximos cinco años Bueno, paso ahora con la diputada Sonia Gutiérrez de Winac diputada se hablaba al principio de este proceso hablo del proceso de postuladoras de que iba a haber muchas amenazas de que iba a haber muchas presiones ¿Usted ha sentido algo así en estos días en el Congreso? De ninguna manera hemos recibido ninguna amenaza o presión yo creo que los diputados y las diputadas del Congreso ahora estamos haciendo ese proceso de evaluación quiero pensar que nuestro proceso es nuestro compromiso insisto con la justicia y con el pueblo de Guatemala hemos visto publicaciones de diversas bancadas y diputados donde han estado sosteniendo reuniones insisto es un proceso ahora distinto a como hemos venido dando y que el compromiso que asumamos con los que vayan a salir electos magistrados para corte para salas pues que sea un compromiso coherente con el país creo que las comisiones de postulación hicieron su trabajo de una u otra manera tenemos dos listados que ahí están están expuestos al pueblo de Guatemala al escrutinio público porque ahí están los expedientes vemos perfiles muy importantes en términos de trayectoria académica pero no solamente la trayectoria académica que tengan doctorados o que tengan maestría o que sean docentes universitarios sino que también dos características fundamentales que tenemos que evaluar nosotros los diputados es la idoneidad la honestidad la trayectoria de estos postulantes que tienen que ser coherentes con ese apego al estado de derecho y a la independencia judicial pero Luis Felipe y aquí colegas diputados creo que ese debe ser el momento oportuno hoy tenemos una yo lo veo yo sí soy muy optimista en el sentido de que tenemos una gran oportunidad en nuestras manos de demostrarle al pueblo de Guatemala que nuestro compromiso y nuestra elección va a ser con el sistema de justicia cuánto hubiésemos querido yo en lo particular que hubiéramos cambiado la forma de elección las reglas porque hay mucho cuestionamiento alrededor de cómo se dan los procesos de comisiones de postulación pero creo que esa es una tarea pendiente que debe ser inmediatamente después de este proceso que tenemos ya ahora sobre la marcha una reforma profunda a la elección de magistrados y jueces pensando ya en los siguientes procesos por ahora con el sistema que estamos tenemos que elegir tampoco es que estamos encontrando nóminas donde están las personas perfectas seguramente que no pero si hay profesionales decentes que merecen una oportunidad y que ahora es el momento que dejamos entonces dentro de estas nóminas que ya las comisiones de postulación están yo mi llamado a los colegas diputados es que pensemos en el país pensemos en la justicia pensemos en ese compromiso en ese guatemalteco de a pie que va a un juzgado que va a una sala que va a una corte suprema que no encuentra justicia hoy en día porque la justicia está cooptada la justicia está en manos de los más poderosos del país de los más ricos quien tiene dinero es que tiene justicia quien no tiene los recursos nunca va a tener justicia eso ya no lo podemos permitir y yo creo que somos representantes del pueblo de Guatemala electos por volumen y ahora tenemos que devolverle esa justicia al pueblo de Guatemala bueno pues ahora con el diputado Manuel Archila de Cabal diputado el abogado el columnista de prensa Mario Fuentes de estar acá ha insistido mucho en el tema de la reconocida honorabilidad ¿cómo se está trabajando eso en la votación en el Congreso? ¿cómo reconocer eso en los aspirantes? sí, bueno es una característica muy importante yo lo mencionaba al inicio de nuestra conversación de que se debe relacionar el buen nombre la ética y los principios de las personas que están participando pues que estén libres de tachas o de señalamientos entonces sí coincido digamos con el artículo que escribe Fuentes de Estadac de que es una de las características más importantes digamos y por eso vimos durante el proceso de las comisiones que pues hubo algunos candidatos que tenían notas bastante altas porque definitivamente tienen un muy buen perfil pero no resultaron elegibles en estos en estos dos listados que ahora tenemos y es una de las características a las que se les está dando bastante valor a la credibilidad también entonces efectivamente creemos nosotros que es una de las características muy importantes a tomar en cuenta Bueno veo cómo está el reloj todavía nominativo para una pregunta más al diputado Bayron Rodríguez de todos y diputado Rodríguez ¿quiénes podrían ser los grandes derrotados hoy en el Congreso de la República? Bueno mire primero que nada yo creo que los grandes derrotados deberían ser todos aquellos grupos de asociación que buscan dividir los grupos oscuros el sistema judicial ya lo decíamos desde un principio desde el primer momento en donde las comisiones de población yo sigo creyendo que hicieron un buen trabajo que el proceso se saneó de alguna manera y donde los diputados conocieron perfiles hojas de vida trayectoria pero también resoluciones porque yo creo que ahora ya no quedó aquí lo que pasaba de 20 años para acá donde al final solo se concertaba la reunión o la instancia se centraba a votar no creo que ahora todos los diputados pues pudieron opinar preguntar consultar ojalá que hoy se rompan esas barreras si es que se logra el tema de emocionar y se logran los consensos se rompan esos grupos mayoritarios que habían estado bajo el control y el dominio de los grupos oscuros y hoy de verdad la gran mayoría de diputados que no lo hubo que así va a ser podamos elegir a los mejores perfiles que garanticen una justicia pronta una justicia con equidad y la administración administrativa también de los programas judicial eficaz eso es lo que yo quería a los invitados les pido quedarse en línea vamos a la pausa y regresamos para las conclusiones 45 minutos le agradezco mucho a Andrea Reyes de Semilla a Sone Gutiérrez de Winac Manuel Archila de Cabal y Bayron Rodríguez de todos por estar aquí conversando acerca de lo que se espera para hoy se prevé una jornada larga todavía no está confirmada según lo que sé pero podría de hecho no está en agenda la votación para elegir para renovar cortes para decirlo claro pero una moción privilegiada podría cambiar esa situación de cualquier forma hay que recordar que ayer la corte de constitucionalidad espejó el camino para que se pueda elegir magistrados y hay muchos ojos en este momento puestos sobre el congreso de la república no solo ojos nacionales incluso también ojos internacionales así que vamos a empezar ahora en orden lo inverso voy a empezar ahora con el diputado Bayron Rodríguez con él terminamos recientemente antes del de la pausa les pido de manera muy concreta conclusiones de lo que significa si es que hoy hay votación o el día que sea lo que significa esta renovación de cortes cuáles son las conclusiones de lo que hasta ahora se ha vivido diputado Rodríguez empezamos con usted adelante pues bueno muchas gracias Luis Felipe pues rápidamente las conclusiones es que esperamos una jornada tranquila una jornada donde esperamos haya consenso de la mayoría de diputados para legitimar el proceso que están en vista de todo el pueblo de Guatemala de los periodistas académicos sector profesional los colegas abogados esperamos que hoy podamos legitimar con una buena mayoría de votos los consensos que logremos alcanzar creo que es una elección sana una elección que se ha tratado de democratizar de alguna manera como bien dije anteriormente pues ojalá dentro de cinco años que estemos en las mismas el proceso la mecanización del proceso de elección de cortes sea diferente hoy no teníamos que ajustar a lo que hay el mecanismo de ley que ya sabes la ley de comisiones de populación nos dejó un camino pero de alguna manera al interno de este congreso tratamos de transparentar y de democratizar por primera vez de una manera en este caso ojalá sea una jornada de votos una jornada de consensos y si se logra dar juntos podamos emitir a los mejores perfiles a los más idones con mejor historia académica social pero también del lado de la justicia gracias diputado voy ahora con manuel archila de cabal diputado puede haber un antes y un después si es que hoy se da esa votación cuáles son sus conclusiones y bueno las conclusiones es que estamos positivos creemos que es una es un proceso es una fiesta cívica realmente es un momento histórico para el país el cambio de jueces de magistrados de salas y de cortes pues es es un proceso poderoso donde hay muchos intereses estamos con actitud positiva estamos con vientos de renovación y escuchamos voces que tienen esa actitud esa voluntad política para que haya un rescate del sistema de justicia y para que haya una justicia pronta y cumplida para que se respete el debido proceso y que prevalezca el principio de la ley así que esas serían las las conclusiones y creemos también que el pueblo de Guatemala está a la expectativa está con los ojos puestos en el Congreso de la República y muchos profesionales de los abogados también están vigilantes de lo que podría acontecer hoy porque si hay aires de que hoy puede realizarse esa elección gracias diputado paso con sonia Gutiérrez de UBINAC diputada hay quienes dicen que la auditoría social ha sido clave para llegar hasta acá ¿cuáles son sus conclusiones? bueno mi primera conclusión es esta esto que usted acaba de mencionar es que la auditoría social ha sido importante en todo el proceso de comisiones de postulación y ahora también lo será para esta importante elección que tenemos en nuestras manos los diputados de no ser por esa auditoría social de alguna manera creo que no hubiéramos llegado a tener de alguna otra forma estas nóminas que digo tampoco es que sean perfectas las propuestas que tengamos pero nos da alguna posibilidad de que a nosotros los diputados elijamos una propuesta decente tanto para corte suprema de justicia como para salas de apelación es fundamental valorar esa auditoría social que debe ser permanente hasta en el último momento en que elijamos al último integrante de las dos nóminas y eso es importante para el pueblo de Guatemala mi segunda conclusión es que repito quiero insistir mucho en esto porque creo que estamos rompiendo esos esquemas tradicionales de que nos pasen listas y que por estas listas son las que vamos a votar no yo creo que hoy los diputados tuvimos la oportunidad de alguna manera tener ese acercamiento con los perfiles que votemos a conciencia diputados y diputadas porque creo que esa es la gran oportunidad que tenemos ahorita hemos yo he escuchado varios colegas que me han dicho que han conocido a los magistrados a los candidatos a magistrados además de su expediente pero entonces votemos a conciencia y votemos porque si necesitamos oxigenar el sistema de justicia y por último las falencias que de alguna manera se volvieron a notar en este proceso ojalá nos abra la posibilidad para hacer esas reformas profundas que deben de ser después de una elección y creo que es decir que es trascendental no es cualquier decisión la que vamos a tomar en nuestras manos estamos hablando de un poder judicial un poder judicial que si exige magistrados y magistradas honestos idóneos honorables y que eso sea el perfil que sean los nuevos candidatos o más bien los nuevos magistrados gracias diputada gracias diputada Gutiérrez paso con la parlamentaria Andrea Reyes de Semilla dice la diputada Gutiérrez que bueno es un poder del estado lo sabemos todos un poder del estado el que se termina de elegir hoy ¿cuáles son sus conclusiones diputada Reyes? bueno primero que si es una decisión que tenemos que tomar con muchísima responsabilidad los diputados y diputadas pensar más allá de la afinidad que podamos tener por algunos candidatos pensar en el bienestar del país pensar en ese objetivo importantísimo que está para la mayoría de los guatemaltecos que es el acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva pensar en este momento que estamos a las puertas de una elección que podría garantizar la estabilidad política del país y que podría de alguna forma detener esa ola de criminalización y separar finalmente el poder judicial de los poderes que tienen tintes más políticos porque la hora de la hora pues lo que nosotros buscamos por lo menos como a cada semilla es la despolitización de la justicia la criminalización la lucha por los derechos humanos y por la lucha por la estabilidad social y detenimiento de la conflictividad que solo se puede resolver con un sistema de justicia independiente pues la verdad les agradezco mucho tanto a Andrea Reyes a Zona Gutiérrez a Manuel Archila como a Bayron Rodríguez por haber estado hoy aquí en la primera hora por cierto nos quedamos hasta acá en el programa porque viene el patrocinio informativo y estos cuatro diputados que han hablado hoy en la primera hora bueno ya veremos más adelante cómo les para el día la jornada porque según quienes saben según quienes están opinando esta puede ser larga así que Willy creo que nos quedamos hasta acá y lo hacemos con música de Francisco Gabilondo Soler Criquir y el grito cantor todo un genio en este día del niño así que viene el patrocinio informativo